A partir de las 2 de la mañana, la Policía Nacional procedió con la detención preliminar de 11 personas vinculadas al escándalo de los audios de la corrupción. Entre estos, Antonio Camayo, el dueño de ISA Motors, más conocido como Toñito. Y también, José Luis Cabasa, su nombre, como recordarán, apareció en el 2000, muy vinculado a Ladimiro Montesinos, siendo un alto funcionario de la OMP. Unos 400 policías y 21 fiscales fueron parte de la intervención a la banda acusada de cohecho y tráfico de influencias, entre otros. Carla Musquiz y Edgar Madujano con el reportaje. El próspero empresario Antonio Camayo, conocido en los audios de la corrupción como Toñito, fue capturado la madrugada de hoy como parte de una mega operación desplegada por la Fiscalía y agentes de la policía para desarticular a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Tenemos una orden judicial, ¿no?, de orden de detención y allanamiento y de cerraje acá de su vivienda. Le hemos hecho la llamada de que abra la puerta y no la han abierto. Y por eso es que se procede de esta manera. Señor, estamos en tiempo, estamos cambiando. Yo le voy a notificar, le voy a notificar, le voy a, vamos a leer sus derechos, ¿no? Y usted va a tomar conocimiento acá, ¿ok? ¿Esto es para usted? Hija, cuidado. Por favor, si no... No ha tenido sus lentes. Ya, ok. Tráiganlo, señora. No, no están acá sus lentes, se han quedado aquí, su madre. Vamos a hacer el allanamiento de todos sus muebles. Ya, ya, ok. Camayo Valverde, dueño de la empresa Isa Motors, fue hallado al interior de su vivienda ubicada en San Isidro. No estaba solo, su esposa lo acompañaba e incluso hacía las veces de su representante. El rostro de Antonio Camayo lucía visiblemente descompuesto y casi no decía palabra. ¿Cómo procede eso? ¿Me puede explicar? Ya, porque yo desconozco esos... Le vamos a notificar, le vamos a leer sus derechos. Ya. El señor tiene derecho a llamar a su abogado. Sí. ¿Ya? Ya, está bien. Ok, y se le va a respetar sus derechos. Pero que venga mi abogado un momentito y ya está por qué... Si no, puede la palabra. Si no, puede ser el régimen del callao. ¿Ya? Gracias. Le voy a agradecer que llevó todo lo que le consulta a la doctora, pero déjemos trabajar. No. Antonio Camayo, alias Toñito, sería parte de una red criminal del Callao, dedicada a la corrupción de funcionarios y tráfico de influencias en agravio del Estado. Una red que tuvo a la cabeza, al defenestrado y ahora preso, juez superior Walter Benigno Ríos Montalvo. Si no pasa nada, lo devolvemos. Ya. Pensando en... 10 horas de 10 horas. Camayo, aún entre dormido y recién salido de la cama, sería el supuesto coordinador y apoyo logístico de una peligrosa y poderosa banda integrada por jueces, abogados y servidores públicos con ramificaciones a nivel nacional. ¿Cuál señora? Así, en forma generosa. ¿Señora qué? K. La fuerza número uno. Estas son imágenes exclusivas del allanamiento al local de ISA Motors. La intervención se produjo a las 4 de la madrugada, cuando muchas de las puertas aún permanecían cerradas con llave. Los efectivos, sin embargo, lograron ingresar hasta el corazón del local, donde se guardaría parte de la contabilidad y donde al parecer sí se habían quedado olvidados los lentes del íntimo amigo del juez Sinostrosa, Toñito Camayo. Al cabo de unos minutos de registro, la policía encontró un paquete de dinero en uno de los cajones. Asimismo, revisó los documentos y tarjetas de presentación que alguna vez Camayo recibió en sus probablemente encuentros de poder. La policía incautó todas las memorias USB que allí habían y descubrió además una caja chica con dinero adentro. Los efectivos se tomaron su tiempo para contabilizar todo el dinero que finalmente encontraron en billetes de 100, 50 y 20 soles. Buenos días. Fiscalía de turno, ¿puede abrir la puerta? La policía y la fiscalía detuvieron en simultáneo a José Luis Cabaza Roncaya, ex jefe de la OMP, acusado de tener vínculos con el ex juez detenido, Walter Ríos. Estoy yendo donde, José Luis Cabaza Roncaya. ¿Quién es ese pata? Es su hermano, su brother, de Guido Aguila y de Julio Gutiérrez Pérez. Para tender puentes con nuestro candidato que es Orlando Velázquez. Cabaza, quien fue obligado a portar un chaleco policial de detenido, ha sido vinculado a otros casos de corrupción. Además del caso CNM, es cuestionado por sus vínculos con Vladimiro Montesinos en el año 2000 y con el ex gobernador de Ancash, César Álvarez. Actualmente, es acusado de ser el operador político de los cuellos blancos del puerto y de mantener estrecha relación con el conocido abogado Pepe Lucho Castillo Alba, otro personaje recurrente en esta historia de audios de corrupción. ¿Usted habla del abogado Castillo Alba? ¿Eres su abogado? No. No. Es una de las partes de la red que no han involucrado y me estoy encontrando en la televisión. Por eso estoy con todos esos papeles que usted, con todos los papeles, yo voy a encontrar que él es el pepe Lucho verdadero de esa organización. ¿Cómo ha sido? Bueno, eso lo que usted está explicando. Solo en esta habitación se incautaron memorias USB, teléfonos, discos y toda documentación que podía resultar sospechosa. Vamos a contar una situación, señor. ¿Dónde? Uno, dos, tres, cuatro dólares. Mire, señor Cabaza. Y 500 soles. En este mega operativo participó personal de la División de Alta Complejidad, DIVIAC, con apoyo de 400 efectivos y 21 fiscales especializados en crimen organizado. A las 3 y 29 de la mañana, un equipo ad hoc llegó hasta la cuadra 1 de la calle Los Recuerdos, en San Borja. La ubicación de Mario Américo Mendoza Ríos, de 74 años. Otro conocidísimo empresario del sector textil, muy vinculado a la APRA. Un personaje que a juzgar por los audios, sorprende por sus vínculos con altos funcionarios del Estado y su peso sobre ellos. El motivo de nuestra presencia es la decisión de una medida judicial, de una orden judicial emitida por el juzgado de licencia preparatoria del Callao, que en su caso ha ordenado la detención, su detención preliminar por el plazo de 15 días a partir de este momento. Toda vez que se implica, se involucra a usted, se le presume involucrado en el delito de honoración criminal, pertenencia a honoración criminal y el delito de tráfico de influencias. Por transcurrir todo de madrugada, Mario Mendoza y esposa fueron sorprendidos aún en pijamas. No pudieron evitar tampoco que los efectivos allanen, entre otros ambientes, su dormitorio principal. Yo le voy a decir, yo le muestro todo lo que usted quiera. ¿Qué otra cosa necesite? Tú ven ahí, señor, este... ¿Otra cosa necesite? ¿Tiene UCB? No, 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 no tenemos... O no, 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 no. De pronto Mendoza apareció con sobres de dinero en la mano, que tuvo que contabilizar en presencia de la autoridad para su respectivo decomiso. También se incautaron un celular analógico, un celular inteligente y algunos documentos personales. Los policías registraron cada rincón de la casa, entre ellos los armarios de la pareja. En los lugares más íntimos fueron encontrando dinero, que también fue incautado. Acá hay 2.000, señora, conforme... Allí, 2.500. ¿Conforme, señora? Acá hay 2.500. Ya. ¿Eso es todo? Allí? No hay. ¿Hay más? Ya, a ver. Acá un corte. ¿Y dónde se apagó? Acá es dólares. Sí, son... No, no, esto es... Este es mi alete. Siempre y cuando la señora pueda acreditar que es solo de ella. Sí, mira. Yo tengo que sustentarlo, señora, en este momento, si no, no va a quedar a soltar la tía. Y así fue detenido Mario Mendoza, el también llamado octavo consejero, gracias a su amistad con el expresidente del CNM, Guido Aguila, con quien solía despachar, aseguran, todos los días. Pero también solía reunirse con congresistas de su partido predilecto. En un audio del 11 de abril de este año, Mendoza coordina un almuerzo con el congresista Mauricio Mulder, en el restaurante La Gloria. El niño tiene que viajar a su tío. Ya. ¿Tú has separado el tío con tu esposa, si no has almorzado, comemos nosotros, mamá, no? ¿Para cuándo habíamos quedado? Para jueves. Si quieres esperamos a que lo envenece, ¿no? Allá, como te guste. En total se detuvo a cinco integrantes de la red interna de la Corte Superior de Justicia del Callao, entre ellos, Gianfranco Paredes Sánchez, ex asesor de Walter Ríos, a quien utilizó, entre otras cosas, para negociar los diez verdecitos. Otros seis personajes de la red externa de los Cuellos Blancos del Puerto también cayeron, abogados, empresarios e intermediarios, entre ellos, Jacinto Salinas Bedón, Juan Antonio Egúes Beltrán y Víctor León Montenegro, abogado y ex vocal de la Corte Superior de Justicia del Callao. Un fuerte golpe a la corrupción que, sin duda, seguirá sorprendiéndonos. Sobre los peces gordos, esos que muchos están esperando, el Ministerio Público ha informado esta tarde que hace tres días el fiscal de la Nación presentó ya ante el Congreso de la República una denuncia constitucional contra César Inostrosa, contra Julio Gutiérrez, contra Guido Águila, Iván Noguera y Orlando Velázquez por los delitos de cohecho pasivo específico y patrocinio ilegal y también, entiendo, tráfico de influencias. Y se estaría simplemente a la espera de que el Congreso inicie el procedimiento de acusación constitucional y se apruebe, pues, la resolución acusatoria de contenido penal. Todos, todos estamos a la espera.